hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de tejido soy hilda rosa y en esta ocasión vamos a realizar mira estos preciosos tulipanes tejidos a crochet qué te parece son muy muy fáciles de hacer muy rápidos también no te complicas tanto también llevan muy poquito material así que si quieres aprender a tejer los te invito a ver el vídeo mira los materiales que vamos a utilizar son la tijera un ganchillo de acuerdo a nuestro hilo la cinta para forrar el tallito de la flor el tallito de la flor que en este caso puede ser una varita de brochetas o puede ser también un alambre que es el que tengo yo el relleno y también los hilos en este caso haremos un tulipán de color amarillo y usaremos el color verde para la hoja bien vamos a iniciar tejiendo lo que es la hoja iniciaremos tejiendo 31 cadenas 1 2 3 4 5 29 30 y 31 a partir de la segunda cadena vamos a tejer 4 medios puntos esta es la primera cadena y esta es la segunda ahí en esta segunda tejeremos un medio punto y en el que sigue 2 3 y 4 continuaremos con 4 medios puntos altos 1 2 3 y 4 después tejeremos 4 puntos altos 1 1 1 2 2 3 4 4 a continuación vamos a tejer 12 medios puntos altos 1 1 2 y 2 y 2 2 3 4 4 3 4 4 5 5 6 Dos. Once. Y doce. Después vamos a tejer dos puntos altos. Uno. Dos. A continuación, dos medios puntos altos. Uno. Y dos. Después, dos medios puntos altos. Uno. Y dos. Tejemos una cadena en ese mismo punto, pero girando nuestra cadenita, vamos a tejer otro medio punto. Y vamos a empezar a regresar en la misma forma, en el mismo orden en que hicimos aquí los puntos, vamos a ir regresando acá. Es decir, en el siguiente, esta no la vamos a ocultar porque es la que vamos a enrollar al tallo. En el siguiente, vamos a tejer otro medio punto. Después, dos medios puntos altos. Luego, dos puntos altos. Luego, doce puntos altos dobles. Cuatro puntos altos. Cuatro medios puntos altos. Cuatro medios puntos. Y cerramos en este primer punto con un punto deslizado. Ahora nos vamos a regresar con punto deslizado a todo lo largo de la hoja para tejerle la nervadura. Entonces, hacemos una cadena y en este primer punto, que está aquí en medio, tejemos el punto deslizado. Y así nos vamos, mira, por cada uno de los puntos de en medio, por esa cadena inicial, nos vamos tejiendo a todo lo largo el punto deslizado. Y así nos vamos, mira, así es como va a ir quedando y claramente se ve dónde vamos a ir tejiendo. Y al final, hacemos la cadena de seguridad y cortamos. Mira qué bonita ha quedado la hoja con una forma muy agradable, muy bonita. Vamos a tejer ahora lo que es esta parte del tulipán, lo que es la flor. Vamos a iniciar con un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico vamos a tejer seis medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar nuestro anillo sin apretarlo, porque por ahí va a pasar el tallito de la flor. En el primer punto vamos a cerrar con un punto deslizado. La vuelta número dos será de aumentos, es decir, subimos con una cadena y en ese primer punto tejeremos dos medios puntos juntos. Y ese será el primer aumento. Y ese será el primer aumento. En el siguiente haremos lo mismo, dos medios puntos juntos. Y así hasta tener los seis aumentos. Cerraremos esta vuelta con un punto deslizado. La vuelta número tres será con la secuencia, un medio punto y en el siguiente un aumento. Así iremos tejiendo hasta terminar la vuelta. Un medio punto y un aumento. Y cerramos esa vuelta. Vuelta número cuatro. Uno, dos medios puntos, un aumento. Esa será la secuencia. Cerramos la vuelta. Vuelta número cinco. Uno, dos, tres medios puntos, un aumento. Esa será la secuencia. Y cerramos la vuelta. Vuelta número seis hasta la vuelta número dieciocho. Vamos a tejer medios puntos sin aumentos a como los vayamos encontrando. Ya así le daremos altura a nuestro tulipán. Debemos tener un total de treinta medios puntos en cada una de estas vueltas. Recuerda, desde esta vuelta número seis hasta terminar la vuelta número dieciocho. Y una vez que hayamos tejido todas esas vueltas, cerraremos con un punto deslizado. Haremos una cadena de seguridad y vamos a dejar un pedacito de hebra que va a ser para cerrar nuestro tulipán. Bien, ahora vamos a hacer un pedacito de hebra que va a ser para cerrar nuestro tulipán. Bien, ahora vamos a armar nuestra flor. Lo primero que haremos será darle la vuelta a nuestro tulipán y el alambrito pasarlo por ahí en medio. Lo vamos a dejar una altura considerable, como más o menos la mitad o un poquito más de lo que abarcaría adentro. Ahora, tomamos nuestro tulipán firmemente y jalamos el hilo que es el que cierra nuestro anillo mágico. Así, para asegurarlo. Colocaremos un poquito de silicón. Y ahí vamos a enrollar el hilo y así quedará firme y no se va a desbaratar nuestro tulipán. Mira, vamos a esperar que seque. Una vez que ha secado, vamos nuevamente a girar nuestro tulipán con cuidado, con delicadeza. Y vamos a comenzar a rellenar el palito o varita, debe quedar en medio. Y poco a poco iremos colocando el relleno. Y con esto es suficiente. Mira. Ahora lo vamos a cerrar. Mira qué bonita forma tiene. Tomaremos nuestra aguja y por ahí vamos a pasar nuestro hilo. Y vamos a centrar la costura en esta forma. Este es el extremo. Lo doblaremos así hasta el otro extremo. Y justo ahí en medio, en ese punto de aquí de en medio, vamos a pasar nuestro hilo y vamos a cerrar. Ahora vamos a cerrar estos otros lados. También haremos así. Y pasamos aquí nuestro hilo y también hacia acá. Y mira, lo cerramos. Ya ha quedado muy bien centrado. Hacemos unas costuras de seguridad aquí en medio. Para que no se abra. Y vamos a perder nuestro hilo en el cuerpo del tulipán. Metemos ahí nuestra aguja, sacamos en cualquier punto. Con esto es suficiente. Si quieres la puedes pasar más hasta que quede totalmente adentro, pero ya en esta parte es suficiente. Vamos a colocar ahora la hojita en esta forma. Aquí está, mira, la parte derecha de la hojita va a ir hacia adentro. Vamos a colocar silicón aquí y vamos a cerrar así con cuidado. Mira, con mucho cuidado porque ahí está el silicón caliente. Y vamos a hacer clic en la hojita. 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 Así. Vamos a esperar a que se enfríe. Mira, una vez que se ha enfriado vamos a cubrir esta parte con nuestra cinta de floristería. Para que se vea bonito. Y así queda cubierto el hilo. Mira, mira que lindo ha quedado. Muchísimas gracias por haberme pedido este tutorial. Si te ha gustado házmelo saber en los comentarios. Deja tu me gusta y comparte este video. También te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Agradezco tu preferencia. Te mando un gran saludo desde Tabasco, México. Y recuerda, sigue tejiendo.